Hoy día es un sábado muy especial. No solo aquí en Puerto Rico, es que estamos llegando a las vísperas del Nuevo Canaño. Ya vamos a cruzar el Jordán al Nuevo Canaño. En estas últimas dos semanas, Dios ya me ha llenado con gozo. Y por eso el tema de hoy, levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. Es momento de alzar los ojos, preparar los corazones, porque ya estamos por ir a casa. Estoy cansado de dolor. Estoy cansado de la agonía. Estoy cansado del trabajo. Y quiero descansar. Por la eternidad. ¿Están cansados también? Nosotros pocos sabemos de la agonía del mundo. Anoches murieron miles en agonía. Algunos en tortura. Algunos sin esperanza. Algunos sin esperanza. Pidiendo a Dios que les muestre la solución. Pidiendo a Dios que les muestre la solución. Nosotros tenemos la solución. Pero como pueblo de Dios, hemos estado descuidados. Amantes del mundo. Amantes del entretenimiento. Mientras otros mueren sin nada. Comiendo banquetes. Mientras muchos sufren hambre. Es momento. De colocar todo en el altar. Y permitir que nuestro Señor. El esposo de la iglesia. Que venga a llevarse a su novia. Con su sangre ha comprado ese derecho. Pero él estaba esperando para que se prepare la novia. Y hoy día tenemos un mensaje muy especial. Nos vamos a arrodillar aquí. Inclinen sus rostros con nosotros, por favor. Padre nuestro que estás en los cielos. Tenemos mucho gozo en nuestros corazones hoy día. Porque vemos las señales. De la venida del Rey. Señor. Ven. Señor Jesús. Llévanos. Pero todavía no. Denos un poco más de tiempo. Para que podamos salvar más almas. Llénanos con tu Espíritu Santo. Para que podamos tener energía divina. Para que podamos tener energía divina. Y salir. Con las buenas nuevas. A rescatar todas esas personas. Que añoran. Una solución. Para una solución. El amor de Cristo. Y para estar contigo para siempre. Y para estar contigo para siempre. Gracias Señor. Por escucharnos. Rodea esta casa tuya. Por favor. Estén alrededor de todo este lugar. Con tus santos ángeles. Con tus ángeles. Y cualquier casa que esté escuchando este mensaje. Y también. Estén en cada casa que está escuchando ahora. Con cada familia. Con cada familia. Rodealos. Por favor. Y protégenos del enemigo. Y esto nos pido. Protégenos del enemigo. Llenando nuestras mentes con tu presencia. Y llenar nuestras mentes y corazones con tu presencia. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Se mencionó anoche y esta mañana. Last night and this morning it was mentioned. Y quiero reiterarlo la importancia. Y quiero reiterar la importancia de esto. Que Dios siempre ha operado con un calendario. Que Dios siempre ha trabajado dentro de un calendario. Dios no hace nada al azar. El cielo es un cielo ordenado. Los ángeles tienen orden. Están organizados como un ejército. Hay ángeles grandes. Hay ángeles que paran en la presencia de Dios. Hay ángeles mensajeros que viajan continuamente a la tierra. Hay ángeles protectores. Son asignados a protegernos desde nuestra niñez. Hasta que terminemos la vida. Cada uno tiene su trabajo. Y Dios trabaja en una forma ordenada. Y Dios trabaja en una forma ordenada. Y cuando Noé entró al arca. Y cuando Noé entró al arca. Era el décimo día del segundo mes. Era el décimo día del segundo mes. Anoche aprendimos. Anoche aprendimos. Que en el décimo día del segundo mes de este año. Que en el décimo día del segundo mes de este año. Se quemó la catedral de Notre Dame. Notre Dame se quemó. No es un accidente. Esto no es un accidente. Es interesante. Y como en todo evento. Siempre hay personas burladores. Se burlaron de Noé. Aún los carpinteros que ayudaron a construir el arca. Escuchando las burlas. Decidieron no entrar al arca. Aún cuando los animales entraron. No había explicación alguna. Pero los científicos. Los eruditos. Los doctores de la ley. Dijeron no se preocupe. Vamos a encontrar una explicación. Nunca ha llovido. Nunca va a llover. Dios el Creador nunca va a violar sus leyes. Dios el Creador nunca va a violar sus leyes. Y se olvidaron que el Creador de las leyes. También puede crear más leyes. Y se olvidaron que el Creador de todas las leyes es capaz de crear más leyes. Ahora. Lo que vamos a mencionar. Es que Dios. Vamos a repetir que Dios está actuando de acuerdo con sus leyes. Es que Dios está actuando de acuerdo con sus leyes. Y va a seguir. Obrando con un calendario. Ahora es verdad. Y quiero reenfatizar. Para que no haya malentendido. Que no todos los estudiosos de la Biblia. Concuerdan con todos los detalles. Are in agreement in all the details. Dios lo va confirmando y revelando mientras vamos avanzando. As we go forward. The Lord starts to confirm and reveal more. Nuestros pioneros adventistas tampoco entendieron todo el mismo día. Nuestros pioneros adventistas no entendieron todo en su plenitud en solo un día. No entendían el plan de salud. No entendieron. Algunos de ellos no entendieron la reforma de salud. No entendieron del santuario. No entendieron las fechas exactas. No entendieron las fechas exactas. Pero mientras avanzaban. Fueron aprendiendo. También se burlaron de ellos. También se burlaron de ellos. Jesús dijo como en los días de Noé. Así será en los días de la venida del Hijo del Hombre. Hoy día hay burladores. Y van a seguir burlándose. Hasta que vean. El Hijo del Hombre llegando a las nubes. El Hijo del Hombre llegando a las nubes. Entonces. No todos concuerdan. No todos están en acuerdo perfecto. Con todos los detalles. Pero vamos a ver que hay mucho en el cual concordamos. Pero vamos a ver que hay muchas partes en las que concordamos. Y algunas cosas que más o menos concuerdan. Y hay otras cosas en las que pueden concordar más o menos en su contenido. Vamos a ver. Que nadie puede poner una fecha exacta. Que nadie puede poner una fecha exacta. No estamos hablando de la venida de Cristo. Y esto no estamos hablando de la venida de Cristo. Nadie está poniendo fechas para la venida de Cristo. Nadie está poniendo fechas para la venida de Cristo. El día y la hora lo va a anunciar Dios mismo. El día y la hora es algo que Dios va a pronunciar a Él mismo. Pero Dios ha hecho claro. Que podemos conocer cuando estamos aún a las puertas. Que podemos conocer cuando estamos aún a las puertas. Y el que no sabe. Y el que no sabe. Que estamos aún a las puertas. Que estamos aún a las puertas. Se va a perder. Porque está descuidado. Amador de los entretenimientos del mundo. Y por eso. Se va a perder. El erudito y conocido teólogo. El doctor Froome. Uno de los profesores de mi padre en seminario. Dijo lo siguiente después de escribir toda una serie que se llama La fe profética de nuestros padres. Él dijo lo siguiente. Quizás una de las lecciones más evidentes del testimonio profético Durante los años es un reconocimiento contemporáneo O interpretación De que cada época mayor o evento en la línea profética En el momento se entiende de su cumplimiento Eso significa Que cuando ocurre el evento Recién se entiende bien la profecía Por ejemplo Nuestros pioneros estaban en el movimiento adventista Estaban diciendo que Cristo iba a venir en 1844 El 22 de octubre Pero no entendieron el evento Entendieron la profecía Descubrieron la fecha Pero no entendían el evento Cuando ya llegaron al evento Y se pusieron a estudiar Ya comprendieron mejor Los discípulos Jesús mismo les dijo Que iban a ir a Jerusalén donde iba a morir el Hijo del Hombre No entendieron Porque en su mente Estaban pensando El Mesías va a reinar en el trono de David Y cuando lo vieron crucificado Perdieron todas sus esperanzas Hasta que después Jesús les explicó Y ahora entendieron Y después de recibir el Espíritu Santo Salieron a predicar por todo el mundo ¿Se dan cuenta? Nosotros no somos diferentes Sabemos que estamos cerca Estamos viendo los eventos Pero nadie puede ser dogmático Y dice Yo sé todo Y dar el día y la hora Sabemos que está cerca Y tenemos que estar preparados Y cuando llegue Vamos a ver que los preparados Van a entrar Al Arca El doctor Froome dijo Su investigador ha sido llevado Lento pero irresistiblemente A la conclusión Que la profecía ha sido entendida Progresivamente Solo al haberlo cumplido En la historia Así que cuando Dios Decide revelar El siguiente paso Vamos a entenderlo Un amigo mío Se llama Vilis Lietuvietis Él es un genio Él vive en Estonia Al lado del mar Báltico Él ha hecho Sus estudios doctorales Estudiando Todos los eventos De la historia del mundo Y comparando Cada evento Desde la creación Con cada otro evento Para ver si hay relación Paralelos O paralelismo Si hay repetición De periodos de tiempo Él logró resolver Una fecha Que ni los históricos Podían resolver Porque se dio cuenta Que todo Que Dios Hacía Lo hacía En paralelos Y repitiendo Periodos Mi padre Que es muy erudito Un académico Muy cuidadoso Dice Me da dolor de cabeza Estudiar Lo que escribe Este señor Porque Él está Superior En su intelecto Que yo Me cuesta Entenderlo Pero Él ha colocado Los jubileos Y los años Sabáticos Todo en su lugar Y he visto Que otros estudiosos También han llegado A la misma conclusión Y he observado Que otros estudiosos Tienen un derecho A la misma conclusión Quizás Quizás el pastor El pastor Más conocido Erudito De la iglesia Adventista Es el pastor J.N. Andrews Un pionero De la iglesia El pastor El pastor Andrews dijo Tengo todo El Nuevo Testamento Palabra por Memorizada Palabra por Y el Antiguo Testamento Casi la puedo Reproducir Por memoria ¿Alguna vez Han encontrado Una persona Así ustedes? Nos cuesta Un capítulo ¿No? Somos muy Inferiores A otras Personas Bueno Otro Otro Hermano Quizás Han escuchado De él Me mandó Este Este Gráfico El hermano Luis Munilla Y Con mi Yerno Estábamos Leyendo Esto Y vi que Él cuadraba Mucho De lo que Él Encontró Lo mismo Que Billy Mi amigo De Estonia Dios Dios Está mostrándonos Información Sobre Cómo Él Trabaja Y hemos Descubierto Que Dios Que Dios Tiene Todo Separado En Periodos De Tiempo El punto Básico El día Después Después La semana El mes El año El año El año Sabático De siete Años El jubileo De cincuenta Años Y Y El periodo Más 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 Tiene La Gran Semana De Tiempo Que son Siete Mil Años Y El Pastor J.N. Andrews Él Enseñaba La Gran Semana De Tiempo Como se dan cuenta A Dios Le gusta El número Siete No solo Le gusta Todo Lo que Hace Está Con El número Siete Seis mil Años En Esta Tierra Y Mil Años Donde En El cielo Y Después Continúa Eternidad ¿Será que Vamos a Seguir Celebrando El Sábado O Ahí Termina Todo Vamos A ver Que No Vamos A Continuar Roma Ha Intentado Cambiar Todo Lo que Es De Dios A Otra Fecha El Día Sábado Que Apunta El Creador Lo Reemplazó Con Un Día Pagano Que Es Día Del Sol En Inglés Lo Llamamos Sunday Día Del Sol Muy Bien Es Interesante Pero Tenemos Cuáles Son Las Que Conocemos Más Comúnmente Semana Santa Que Decimos Easter Después Tenemos Bueno Hay un Día De Los Muertos Que Es Halloween Y Tiene Día De Los Santos Podemos Ser Este Tenemos Navidad Y Tenemos Bueno Hay Como Hay Muchos Pero Todas Son Con Base Pagana A Mí Me Sorprende Navidad También Como Easter También Semana Santa Estamos En Una Iglesia Adventista Yo Fui A Una Iglesia En Georgia Para Visitar A Mi Hermano Y Van A Entregar Huevos A Todos Los Niños Pero Yo También Lo Hacía Cuando Era Niño Ahora Que Soy Adulto Y Me Do Cuenta De Las Raíces De Todo Eso Y Navidad Es El Cumpleaños De Un Dios Pagano Y Celebramos A Jesús El Cumpleaños De Un Dios Pagano Estamos Hablando A Muchas Personas Que Son Hermanos Católicos Y Evangélicos Por Televisión Si Tu Esposa Hombres Celebran Tu Cumpleaños En Otro Día De Un Ex Novio Pastor If Your Wife Celebrates Your Birthday During The Birthday Of An Ex Boyfriend Yo Me Enojaría I Would Be Obsessed Si Hombres Se Enojarían Let Me See The Hands Of The Men How Many Of You Will Be Obsessed All Of husband Here Are Diría Acaso No Me Amas No Mi Cumpleaños Es De Otro But That's Exactly What We Do To God Every Single Year And He Is An Idol Pero decimos que estamos celebrando a Dios. Bueno, cuando yo entendí estas cosas, mi primera cosa que yo decidí, yo no voy a celebrar ningún día pagano. Voy a seguir al Cordero donde quiera que él vaya. En mi casa no va a haber Navidad. Ni va a haber Hálloween. Ni va a haber Easter. Yo voy a celebrar lo que esa cosa reemplazó, el Día de Dios. Dios también tiene sus fiestas. Y donde habla del séptimo día, también habla de esas fiestas como perpetuas. Y yo quiero decir que yo también estoy aprendiendo. Yo soy novato en cierta forma. Yo no soy experto. Estoy aprendiendo. Pero yo quiero seguir al Cordero donde quiera que vaya. No tocaréis lo inmundo y te recibiré, dice Jehová de los ejércitos. Y seréis mis hijos y mis hijas. Yo no voy a tocar las fiestas paganas. No en mi hogar. No en mi vida. Así que me he puesto alérgico. Dios tiene sus fiestas. Dios tiene sus fiestas. Y yo estoy aprendiendo más que significan. Y como Dios nos llama. En inglés decimos fiestas. En inglés decimos fiestas. Pero en español, fiestas, fiestas significan más que solamente comer. Pero en español, ese término incluye más que comer. Es festejar. Es un evento. Es un evento. Es una festividad. Y a mí me gusta. Mucho festejar algo. Me gusta festejar algo. Y cuando el Creador me invita. A estar con su presencia. Y va a festejar dándome algo, un alimento espiritual. Y me manda una invitación y dice, David, te invito a esta fiesta. Son tiempos apuntados. No sé qué es la palabra. Son fechas que Dios ha colocado para invitarte para estar con Él. Hemos mencionado Pentecostés varias veces. Y en esta campaña, hemos mencionado varias veces sobre Pentecostés. Ya lo mencioné el miércoles. Y hoy día estamos viendo, yo no veo ni un asiento vacío casi. Y hoy día no veo ni un asiento vacío casi. Estamos tan llenos. Pero quiero mencionarlo de nuevo. La semana pasada. La semana pasada. Dios nos llevó a comprender. Que Él está listo. Para finalizar la conquista. Para finalizar la conquista. Para finalizar la conquista. Para finalizar la batalla. Entonces, Él ya tiene su novia. Ella también se ha preparado. Y ahora, Él está listo. Yo sabía que la batalla de fe estaba jugando un papel muy importante. En despertar al pueblo de Dios. En despertar al pueblo de Dios. El sermón que prediqué el año pasado. Aún a las puertas. Aún a las puertas. No era mi intención. De poner una fecha. No. Estoy marcando el paralelo para que nos despertemos. Para que entendamos que estamos aún a las puertas. Para que entendamos que estamos aún a las puertas. El que duerme ahora. Se pierde. Despertados. Preparados. Porque el Rey ya viene. Eso era el propósito. Pero la semana pasada. Dios nos hizo entender. Que ahora Él está listo para ir a la siguiente etapa. Es derramar su Espíritu Santo. A los que se han preparado. A los que han agonizado. A los que han pedido perdón de pecado. A los que han estado luchando con sus tendencias heredadas y cultivadas. A los que han estado luchando con sus tendencias heredadas y cultivadas. A los que han reconocido que no soy nada y sin Dios no puedo hacer nada. Esas personas. Que han recibido el aceite en sus lámparas. Que han recibido el aceite en sus lámparas. Vamos a pasar a la siguiente etapa. Los descuidados. Los que aman al mundo. Los burladores. Los que no les interesa ese mensaje. Cristo no va a venir por cien años. Cristo no va a venir por cien años. El Papa cuando llegó a Estados Unidos no significa nada. Cuando el Papa vino a los Estados Unidos. No tiene ningún significado para nosotros. Esas personas. No tienen aceite en sus lámparas. Los que se arrodillaron ante el Señor. Ya vamos a recibir el Espíritu Santo pronto. ¿Y cuándo es que Dios derramó su Espíritu Santo la primera vez? ¿Cuándo? ¿Cuándo? Pentecostés. Y lo hemos mencionado varias veces. Que si Dios va a derramar la lluvia tardía. Es muy probable. Que lo va a hacer en Pentecostés. ¿Va a hacer este próximo Pentecostés? ¿Es el próximo Pentecostés? No sé. No sé. Pero es probable. Pero es probable. Y como resultado. Y como resultado. Voy a preparar mi corazón. Voy a preparar mi corazón. Si no me olvido es el 9 de junio. Si no me olvido es el 9 de junio. El 9 de junio es Pentecostés. Juno 9 es Pentecostés. Hermanos. Yo no voy a estar trabajando ese día. Yo voy a estar orando. Voy a reunir a mi familia. Mi equipo de trabajo. Voy a animar a todos los compañeros. Que se reúnan y oran. Para que Dios los prepare para recibir el Espíritu Santo. Y cuando llegamos aquí. Y cuando llegamos el lunes. Descubrimos. Que el Papa repentinamente. Decidió. Anunciar. Que todos deben prepararse para recibir el Espíritu Santo este Pentecostés. Roma no hace cosas así. Roma no hace esos tipos de cosas. Siempre hace planes con anticipo. ¿Qué pasó? Que repentinamente cambian de opinión. Yo creo que el enemigo sabe algo. Y él siempre hace lo mismo que Dios quiere hacer. Si Dios va a derramar su Espíritu Santo. Él también va a derramar el Espíritu Falso. Yo sé que alguno va a salir. De aquí. El Pastor Gates dice que el Pentecostés definitivamente va a caer. La lluvia tardía va a ser este Pentecostés. Yo no dije que definitivamente. Pero en mi corazón. Yo creo que es probable. Y si es otro año. Yo voy a estar listo este año y el próximo también. Voy a ser como la persona que siempre está despierto y está velando. Dice Jehová. Esaía 66, 23 y 24. Esaía 66, 23 y 24. Como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago permanecerá delante de mí, dice Jehová. Así permanecerá vuestra simiente y vuestro nombre. Y será que de mes en mes o de nueva luna, nueva luna. Y de sábado en sábado. Y de un sábado en sábado. Vendrá toda carne a adorar delante de mí, dice Jehová. En la tierra nueva. Todos los sábados. Cada siete días. Y todos los meses en la luna nueva. Durante la eternidad. Vamos a estar adorando al Señor. Él nos invita. Aprender de la higuera. Cuando su rama se enternece y las hojas brotan, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros. Cuando veáis esas cosas, sabéis que está cerca a las puertas. No dice sospechad. Dice sabréis. Él no dice, try to think about that. Él dice, know that it is near. No, I don't suspect, I know. I don't suspect, I know. Sabed que está cerca. ¿Podemos saber que la venida de Cristo está cerca? Que la venida de Cristo está cerca. Podemos. Solo los ciegos no saben. Los que no tienen aceite en su lámpara. Y cuando estas cosas comiencen a suceder, abrid los ojos. Y levantad vuestras cabezas. Porque vuestra redención está cerca. Miren, hermanos, las diez vírenes, todos son adventistas. ¿Cómo sabemos? Porque están esperando el advenimiento del esposo. ¿Están entendiendo? Cada uno que espera con ansias la venida del esposo es adventista. Pero cuando llega ese momento. Y repentinamente se despiertan todas. Recién descubren quién tiene aceite y quién no se preparó. Y quizás lo más triste de toda la Biblia. Porque las que no tenían aceite se fueron a buscar. Pero las que estaban listas. Entraron a la boda. Y la puerta se cerró. Aquí claramente. Aquí, muy claramente. Con las palabras de Jesucristo. Nos enseña. Que la puerta se va a cerrar para los adventistas. Las que estaban preparadas. Van a entrar al matrimonio. Y las otras. Afuera. El llanto va a ser. Pasó la ciega. Terminó el verano. Y nosotros no hemos sido salvos. Y el llanto va a ser. El harvete se pasó. El marido se desende. No estamos salvados. ¡Qué triste! Fui adventista. Fui líder. No fui líder. Fui líder en la iglesia. Fui líder. Fui pastor. Fui administrador. Fui administrador. Grandes responsabilidades. Y grandes responsabilidades. Pero ya pasó el verano. Y no me salvé. Y no estoy seguro. La ley dominical. La ley dominical. La ley dominical. Cuando hablé con el presidente de la asociación. La primera pregunta que me hizo. La primera pregunta que me hizo. ¿En qué fecha va a venir la ley dominical? ¿Cuándo el sonido de la ley dominical? Yo le dije. Pastor. ¿Y qué sé yo? Y le dije. No sé. Yo nunca he puesto fecha. Nunca he puesto fecha. Lo que sí sé. Pero lo que sé. Es que está en proceso ahora mismo. Es que es un proceso. ¿Cómo se sabe? La hermana White dijo que la ley dominical va a proceder en oscuridad. Y le dije. La ley del medio ambiente es la ley dominical. Y le dije. Creo que esta ley del medio ambiente. Incluso. Es going to include la ley dominical. Al final el pastor me dijo. Y finalmente. La ley dominical me dijo. La ley va a ser vista como una ley buena. La ley de la familia. Como una ley de la familia. Una ley de libertad. Una ley de libertad. Exactamente le dije. Es la ley del medio ambiente. Y le dije. Eso es exactamente lo que esta ley del medio ambiente habla. Esa ley ya pasó por el Congreso. Ya se aprobó en Estados Unidos. Ya va a pasar al Senado. Y cuando llegue al Senado. Y se apruebe. El presidente tiene 120 días para aplicar esa ley. Nunca va a haber una ley que se llama la ley dominical. Y como sabemos que esa ley se trata de una ley dominical. Y como sabemos que esa ley se trata de una ley dominical. Porque lo tenemos de la misma boca de los cardenales y los sacerdotes que lo impulsaron por el Congreso. Nuestro equipo habló con ellos. Y ellos dijeron. Y ellos dijeron. Esa ley. Definitivamente es de un día de reposo. Cuando le preguntamos. Es un mensaje de temor. No, señor. No estamos hablando de. Ay, llega la persecución. ¿Qué vamos a hacer? No estamos hablando de. Oh, la persecución está llegando. ¿Qué vamos a hacer? No. Es un mensaje de gozo. Es un mensaje de gozo. Hemos esperado más de 150 años que llegue esa ley. Hemos esperado más de 150 años que llegue esa ley. Es verdad que no queremos esa ley. Es verdad que no queremos esa ley. Es una ley que va a quitar las libertades religiosas. Porque es una ley que va a quitar las libertades religiosas. Y debemos luchar en contra de esa ley. Pero ya llegó su momento. Pero el momento ha llegado. Ya llegó. A nivel mundial. Ahora. Es el momento para que el pueblo de Dios se ponga de pie y predique. No es de temor. No es de temor. Algunos pastores y otros miembros dicen. Están predicando un mensaje de temor. Algunos pastores y otros miembros dicen. Oh, estás predicando un mensaje de miedo. Yo no tengo temor. Yo no tengo temor. Yo tengo gozo. Yo soy gozo. Y yo quería compartir ese gozo con ustedes esta mañana. Y ya vamos a casa. Estamos a casa. Las mejores noticias que jamás he escuchado. La mejor noticia que nunca he escuchado. Mire, Gedeón fue llamado por Dios. Recibió treinta y dos mil soldados. Y Dios le dijo, demasiado. Todos los que tengan miedo que se vayan a casa. Veintidós mil se fueron. Yo tengo el mismo mensaje. Si tú piensas que este mensaje es de temor. Y tú le tienes miedo. Por favor, váyanse a casa. No hay lugar entre los ciento cuarenta y cuatro mil para los temerosos. Por fin quedaron trescientos nomás. Menos de un por ciento. Hoy día en la iglesia. Lo mismo va a pasar. Los ejércitos del mundo tienen fuerzas especiales. Y tú piensas que es una vida fácil. ¿Viven en el barro? Mojados. Subiendo montañas. A veces no comiendo. Pero son honrados como fuerzas especiales. Dios también tiene fuerzas especiales. Están orando. Volando aviones, helicópteros. Haciendo obra médica. Cuidando de los huérfanos. Están yendo a pie sobre las montañas. Están en lanchas y canoas. Están también van a través de las canoas. Gideon. Se quedó con trescientos. Casi nada. Pero con ellos. Dios conquistó. Dios está preparando gente hoy en día. Ustedes han visto estos letreros. Los marines. Los pocos y los orgullosos. ¿Han visto? En territorio americano siempre colocan eso. Dios también tiene. Los ciento cuarenta y cuatro mil. Los pocos y los humildes. Obedecen al Cordero donde quiera que vaya. No obedecen a los hombres. Obedecen a Dios en primer lugar. Nosotros estamos acostumbrados a que nos digan qué debemos hacer. Tenemos que aprender a obedecer a Dios. Pero tenemos que aprender a obedecer a Dios. Un pastor me dijo. Yo obedezco a la administración de la iglesia. Pero cuando llegue la ley dominical. Voy a dejar de obedecer y voy a obedecer solo a Dios. No voy a obedecer, no voy a obedecer a la administración de la iglesia. No, señor. Entonces voy a obedecer a Dios. Si tú eres pastor o empleado de la iglesia. No. Si eres pastor o empleado de la iglesia. Obedece a tu capitán. Obede a tu capitán. Porque donde manda capitán no manda marinero. Pero cuando el capitán dice, va. Y los 144.000. Hoy en día. Obedecen en primer lugar al comandante divino. Debemos respetar a nuestros líderes. Debemos honrarles con la honra que merece un líder. Y debemos honrarles con la honra que un líder merece. Pero la obediencia. Es de Dios. ¿Cuántos se van a perder? Porque piensan. Que obedecer a los líderes es igual que obedecer a Dios. Que obedecer a los líderes es lo mismo que obedecer a Dios. Porque lo que el Papa dice es lo que vamos a hacer. Porque, bueno, lo que el Papa dice es lo que vamos a hacer. No importa lo que dice Dios. Lo que el Papa dice es lo que voy a obedecer. No importa lo que Dios dice. Si el Papa dice eso, entonces voy a hacer eso. No importa lo que dice la Biblia. No importa lo que dice el Espíritu de Profecía. No importa lo que dice el Espíritu de Profecía. Voy a obedecer a mi presidente. Eso es católico. Ningún hombre debe controlar la conciencia de otro hombre. Dios está por salir en su caballo blanco. Y Él dice, ven y sígueme. La conquista va a ser tremenda. Bajo el poder del Espíritu Santo como nunca se ha visto en la historia del mundo. Los 144.000 van a salir a seguir su Cordero en conquista. Nada lo va a poder parar. Bajo el poder del Cuarto Ángel, toda la tierra va a ser llena de su gloria. Y su mensaje no va a ser políticamente correcto. Y el mensaje no va a ser uno de los políticamente correcto. Dios está buscando un pueblo. Dios está buscando un pueblo. Y ya lo tiene. Y Él tiene el pueblo. Por muchos años. Muchas predicas. Por hombres humildes y mujeres humildes. En grupos pequeños. En las montañas y en los valles. En las iglesias o en salas alquiladas. En las prisiones. En los orfanatos. En orfanatos. Dios ha estado predicando su mensaje. Y los ángeles han estado notando el número. Yo no sé si el número es literal o simbólico. Sospecho que es literal. Pero algún día vamos a saber. Yo no sé si el número es literal o simbólico. Pero Dios. Ya tiene su pueblo listo. Falta darle el poder del Espíritu Santo. Y la lluvia tardía va a comenzar. Algunos de ustedes ya sufrieron persecución. Algunos de ustedes han sido criticados. Yo soy uno de ellos que más crítica ha sufrido. Pero cuando Dios me muestra su amor, su cariño y su felicidad. Cuando Dios me muestra su amor, su libertad, su amor. ¿A qué me importa la crítica del hombre? Yo con mi esposa me arrodillo cada noche y decimos, Dios, ¿por qué nos has bendecido tanto? No sabemos cómo agradecerte. Me escribió una señora recién esta semana. Tío David. Yo sé que eres un hombre de Dios. Pero me da mucha pena por la crítica y cómo hablan de ti. Hermana. No lea esas cosas. Nosotros no sentimos ni una gota de dolor sobre esos comentarios. Lo que nos interesa es que Dios está feliz con nosotros. Y si Dios me dice, bien hecho, siervo fiel. ¿Qué me interesa un comentario crítico ahí en la pantalla? Ese tipo de persona se va a perder. Ese tipo de persona se va a perder. Porque la persona que tiene un espíritu de crítica y... Y condena... Muchas palabras duras, ¿eh? Ese no es el espíritu de Cristo. Aunque tú no concuerdes con tu hermano. O tu hermana. No tengamos un espíritu de crítica y condena. Es momento de reflejar el carácter de Dios. Y quiero decirles... Aunque nunca he sido soldado militar. Pero si yo estoy disparando un arma... Y otro está a mi lado... Y está disparando en la misma dirección... Ese es compañero de trabajo. Ese otro soldado está conmigo. Ese otro soldado está conmigo. El enemigo es el que dispara en contra. El enemigo es el que está disparando contra ti. Entonces, por ahí hay un grupo de adventistas... Que están predicando la verdad presente. Y otro grupo acá de reformistas. Y otro grupo de no sé dónde. Y todos están predicando la misma cosa. Hermanos, somos compañeros de trabajo. Solamente va a haber dos grupos en el final. Los que siguen al Cordero y los que no siguen al Cordero. Los que siguen al Cordero. Y los que no siguen al Cordero. Dejemos de pelear. Y van a ser solo dos grupos. Y si vas a ser un vecino del otro en el cielo... Hay que ser vecino aquí en la tierra. Y si vas a ser un vecino de uno de ellos en el cielo... Tienes que aprender cómo ser un vecino aquí en el cielo. Los fariseos y los saduceos nunca se llevaron. Los saduceos y los fariseos... No convivieron. No convivieron. No convivieron. No compartieron uno con el otro. Pero cuando estaban en contra de Jesús... Los enemigos... Los enemigos se juntaron. Hoy en día tenemos mucha división en la iglesia. Hoy en día tenemos mucha división en la iglesia. Ellos. Ellos. Nosotros. Eso no es de Dios. Si vamos a ser vecinos en el cielo... Seamos vecinos aquí en la tierra. Y quiero aclarar otra cosa. Si tú has sufrido persecución... Dios ha estado preparándote para ser firme mañana cuando es más difícil que hoy. Dios ha estado preparándote para ser firme mañana cuando las cosas son más difíciles. Si no puedes caminar con los soldados, ¿cómo vas a correr con los caballos? La Biblia dice, si no puedes caminar con esos hombres en la tierra, ¿cómo vas a correr con esos caballos? Quiero preguntarte. ¿Cuántos de nosotros hoy día... ¿Cuántos de nosotros hoy día... Añoramos... ...replejar el carácter de Dios? Para reflejar el carácter de Dios. Amén. Amén. La segunda pregunta es... ¿Estás dispuesto a trabajar con otros? ¿Aunque no concuerden totalmente contigo? Porque si vas a pelear a mi lado, estamos en el mismo equipo. Dios va a arreglar esos pequeños detalles. Lo importante es... Mantener los ojos puestos en Cristo. Y si Él nos lleva y nos guía... Todas las fuerzas van a llegarse a unirse en uno. Quisieras levantar tu mano y decir, Señor... ¿Pon un corazón en mí para trabajar con mi hermano? Los enemigos se han unido. Los hijos de Dios también tienen que unirse. Así que los hijos de Dios deben ser unidos también. Señor, tú viste las manos. Que Dios anote cada nombre. Y nos prepare con el Espíritu Santo en pocos días. Gracias, Señor. Que Dios la bendiga. May the Lord bless you. Apocalipsis amounts. Música F peuple de Dios Música 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 Gracias por ver el video.